Pero antes, le vamos a pedir unos minutitos a los chicos de La Voz de la Liberación para recibir al director de Cultura, Horacio Orostey. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Juan Carlos. Buenos días, oyentes, televidentes del canal. Hay novedades, Horacio, que siempre son importantes para que la gente la pueda aprovechar, ¿no? Sí, bueno, hoy estamos con otra clase de vacaciones de lo que es Zumba Kid, que anduvo muy bien, pero en realidad lo que venimos es a invitarlos para el próximo domingo, domingo de cierre ya de vacaciones, diríamos, donde vamos a estar en los terrenos ahí del ferrocarril, en la calle Juan Manuel de Rosas, ahí a la altura de donde estaba Edén, donde estaba el canal, el cable. Sí, está el cable. Está el cable. Vamos a estar cerrando esta semana de vacaciones desde las 13 horas, comenzando con una clase abierta de Zumba para todo el que quiera tomar la clase. Y desde las 14 y 15, 15.30, volvemos al ritmo más folclórico con el grupo Los de la Plaza de San Antonio de Areco. Así que todo aquel que quiera ir a bailar buen folclore puede hacerlo, llevarse el equipo de mate, bueno, pasar una tarde linda, si el tiempo lo permite, escuchando buena música, ¿no? Horacio, obviamente, como decía recién, entrada gratis. ¿Esto será un cierre de las vacaciones de enviar o una cosa así? Sí, sí, esa es la idea. Hubo varias actividades durante estas vacaciones y las queremos cerrar con esta actividad, con músicos conocidos de nuestra ciudad, como son los chicos de los de la plaza, y que hacen un folclore netamente bailable, netamente de peña, netamente para bailar, y sabemos que, bueno, que en nuestra ciudad tenemos mucha gente que gusta de ese tipo de música, así que con la buena predisposición de ellos, realmente son unos amigos, y me dicen, bueno, nosotros vamos, no tenemos drama, los aprovechamos, en el buen sentido de la palabra, y cerramos un poco esta semana de vacaciones, ¿no? Está bueno, Horacio, que esto se haga, porque el folclore es bien local, ¿no? Totalmente, totalmente, y estamos en una época muy linda del folclore, que es donde muchos jóvenes se han volcado a nuestras danzas, hoy esto se le debe mucho también a los chicos de Noche de Peñas, que hacían esto, y lograron que muchos jóvenes se acerquen al folclore, a los grupos de danza locales, ¿no? Que también hace un par de años atrás eran muy cerrados, y hoy vemos una gran apertura en alguno de los grupos, así que eso es muy bueno, y bueno, la gente se ha acercado al folclore, a nuestras danzas, ¿no? Y a bailarlas, vos estabas en Sarmiento hace muchos años, y imaginate hace 10, 15 años atrás, solamente bailaban folclore los que iban a folclore, era muy raro ver gente bailando folclore acá en Sarmiento, sí lo veíamos en otros lugares, bueno, hoy por suerte eso ha cambiado, y bueno, vamos a aprovecharlo este domingo. Incluso en otros lugares, como vos decías recién, la gente misma de Sarmiento bailaba en otros lugares y no bailaba en el mismo pueblo de ellos, ¿no? Costaba romper el hielo acá. Hoy eso por suerte no está pasando, así que tenemos que cultivarlo, defenderlo, aprovecharlo, y qué mejor con músicos en vivo, ¿no? Con música en vivo, y bueno, en un lindo lugar, como son esos terrenos del ferrocarril sobre la Juan Manuel de Rosa, que realmente son lindísimos para los dos lados, ¿no? Horacio, aquella idea de hacer del otro lado de la Casa de la Cultura, ¿te acordás que se iba a hacer un escenario, unas tribunitas, eso quedó en la nada? No, eso en realidad, bueno, era un proyecto que se había elevado a provincia, y que bueno, con el cambio de gobierno se congeló bastante, como prácticamente todas las actividades culturales, pero siempre la idea está, dependemos mucho de provincia, ¿no? Claro, o sea, prácticamente ha quedado en la nada. Sí, hoy, mirá, no por ese tema, pero por el tema de la fiesta de la Pastafrola, estuvimos charlando con la gente de provincia, y sí, lamentablemente, no están mandando ni asistencias musicales, ni como hubo el año pasado. Nada. Nada. Sí, suena feo, pero es así. No, es la verdad. Es la verdad, nosotros lo estamos padeciendo bastante, los talleres de la Casa de la Cultura sufrieron el recorte realmente mal, se nos cayó todas las actividades que teníamos, ya sea en talleres, estábamos trabajando mensualmente con alrededor de 400 personas en la Casa de la Cultura, bueno, eso se achicó, te diría, la mitad, por las faltantes justamente de talleres, ¿no? Esta semana que pasó, volvimos a hablar, por si se daba la posibilidad que después de vacaciones se reflotaran algunos, y bueno, la respuesta fue otra vez negativa, así que hasta el fin de año continuaremos con los talleres que son del pueblo, digamos, y de afuera, bueno, lamentablemente no estamos teniendo actividad. ¿Y esto no se puede, de alguna manera, con los alumnos de aquellos talleres más avanzados poder retomarlos? Y es muy difícil. No es lo mismo, por supuesto. No es lo mismo, es muy difícil. Los profesores que venían a Sarmiento están trabajando en la Casa de la Cultura de la provincia que funciona en La Plata, con un sistema rarísimo, porque yo no creo que lo aproveche gente de otros lugares, salvo los de los alrededores de La Plata. Imaginate que es imposible viajar a la Casa de la Cultura de La Plata una vez por semana a tomar un taller de platería, o de telar, o... A ver si entiendo, Horacio. Antes, el gobierno anterior enviaba a estos profesores a distintas ciudades para que la gente de cada ciudad, caminando en las cuadras o en bicicleta, pueda tomar esas clases. Correcto. Ahora el gobierno actual decidió que esos profesores estén en La Plata y que cada gente, cada vecino de cada uno de los pueblos vaya hasta La Plata. Es correcto. Una decisión... Sí, en realidad la idea es buena para la gente de La Plata, porque se fundó la Casa de la Cultura de La Plata, de la provincia, que tiene sede en La Plata, donde los alumnos terminan que es tipo escuela, donde terminan con un título provincial, de cestería o de platería o de... Pero el lugar es... Es imposible llegar porque sabemos que la gente que va a los talleres no lo toma como un estudio, sino que lo toma como una alternativa, como lo hace después de horario, lo hace después que salen de trabajar, que salen después de la escuela. Y nosotros dentro de todo estamos a 200 kilómetros, pero imagínate que la gente de Pergamino, de Colón, de Carmen, de Patagones, se le hace imposible... Está un poquito más lejos. ...llegar a esa casa de estudio. Qué decisión, ¿no? Porque uno no entiende que se... Yo tuve la posibilidad de charlarlo con el director y sí, sí, me vine bastante desconforme de esa charla porque él me decía la persona que realmente le interesa puede hacer un sacrificio y si hace un sacrificio lo va a valorar, pero sabemos que no es así en el 100% de los casos. Un chico que iba a aprender platería iba después que salía de la escuela porque estaba a 5 o 6 cuadras de la casa de él. Es imposible que un chico viaje un miércoles a las 8 de la noche a las 20 horas como es el curso de platería en La Plata. No sé, son decisiones que las toma gente y que teóricamente está preparada para eso. Claro, teóricamente, pero sentido común cero, ¿no? Sí, a lo mejor estaba muy bueno crear eso que se creó, pero conservar también lo otro, ¿no? Para la gente que no puede viajar a La Plata. No sé. No solo por una cuestión de horario, también una cuestión económica. No, porque... Vos podés viajar y valorarlo, pero tenés que tener plata para ir hasta allá. Exactamente, exactamente. Sabemos que hoy en día a muchos chicos se les está haciendo dificilísimo estudiar en Rosario, en Buenos Aires, en La Plata mismo. Ni te digo para lo que es cultura, ¿no? Horacio, te agradezco mucho por el tiempo. Recordemos el domingo a las... El domingo Carril arrancamos temprano a las 14 con una clase de zumba abierta para todo el que quiera participar y después de las 15 horas, 15.30 van a estar tocando la gente de los de la plaza folclore para bailar. Recomendamos llevarse el equipo mate, la banqueta, la mesita, pasar una linda tarde. no va a haber ni servicio de cantina ni nada de eso, sino va a ser un patio abierto para que el que quiera pueda llevarse su pasteles, su equipo mate, lo que quiera. Sí, lo que necesite. Horacio, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.